Bueno, esto fue bastante inesperado, digo, me acabo de levantar a la hora en la que estoy haciendo este video y pues, vi que éramos mil personas ya en este canal. Perdonen si se escuchan autos de fondo, es que es por la mañana y normalmente pasan demasiados autos, así que bueno, a lo que venía. La verdad, esto me puso bastante contento ya que estoy pasando por una situación algo difícil, pero sufri una pérdida y la verdad es que uno de mis perros murió, bueno, es hembra, se llama Bombón y pues la verdad me dolió bastante, ya que ella y yo teníamos casi la misma edad y fueron varios años los que estuve con ella y ya no verla se siente extremadamente extraño y triste. Bueno, regresando a los subs, la verdad es que no me esperaba nada de esto ya que en varios momentos se me acabaron las ideas y aparte intentaré traer mejor contenido ya que no sé por qué, siento que lo que hago nunca me gusta, no sé que sea, no sé si sea perfeccionismo o algo más, la verdad, muchas gracias por esto. Ah sí, y antes de que acabe el speedpaint tengo que decir que después de esto les voy a mostrar los avances que van de las animaciones hasta ahora, ya que no sé si sea bueno que esté trabajando en varios al mismo tiempo, pero ya que, la verdad, la verdad como ya dije pues estoy contento y ya que lo feliz me acaba de pasar, así que sin nada más que decir les voy a mostrar lo que va hasta ahora, así que adiós. Gracias. 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 Gracias.